y hola amigos como están aquí estoy de nuevo les traigo otro tutorial y esta vez les traigo este juego y lo están viendo en pantalla salió hace como dos separados pero yo ahora se los traigo para playstation 3 ya y bien en formato pkg me lo encontré por ahí me lo encontré por ayer juego todo gracias al amigo acá de x danger x así se llama la página si el canal o sea su canal de youtube perdón el z n t n x danger x que trajo el juego en pkg el vídeo lo tiene por ahí pero yo se los voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar ahí abajo en las descripciones se los voy a dejar los links así que para que ustedes lo puedan descargar viven aquí estamos en la consola yo ahora estoy viendo lo que grabé desde mi consola lo que van a obviamente van a activar el gen ya para todos los que tienen la consola playstation 3 activa con gen ustedes activan el gen se va a activar el gen ya una vez activado el gen ustedes van a instalar su usb en la consola no les voy a mostrar ahora en pantalla la el meso del procedimiento porque hay un montón de vídeos y actos youtubers que se dedican a eso y ustedes pueden ver un vídeo un tutorial de cómo se hace ya mi vídeo no va a ser tan completo así como como ustedes creen así que solamente los voy a invitar a mostrar cómo se ve el juego ya cómo se ve realmente cómo funciona en la consola esto es una versión que me encontré porque fue una sorpresa yo de casualidad encontré link me aventuré lo probé y resulta que estaba funcionando súper bien pensando que a tener clase o iba a tener no se iba a tener algunas bajas de fps y realmente el juego no tiene ningún problema en la versión de playstation 2 hay varios que le gusta esa versión así que para 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 el contento y la alegría de varios voy a les voy a mostrar que realmente está funcionando súper bien ya entonces una vez activado el gen ponen su usb van acá a instalar archivo pkg a directorio estándar y ahí van a instalar ese archivo que está con minúsculas tengo otro acá arribita hay otro acá arriba si se fijan de este que está con mayúscula pero usted instalar en ese que está con minúscula o ya viste con minúscula el es el legal el que funciona bien yo le voy a dejar para que se lo descarguen y lo inserten en la usb ven aquí está el juego está funcionando pero súper súper bien menú súper lindo lo único lo que la carga es de esa foto que pusieron ahí una vez que ustedes lo lo hacen andar el juego pero un poco presionan en su joystick si que juegan en joystick o arcade stick no sé en qué van a jugar en joystick yo creo en joystick de playstation 2 el de playstation 3 activan el botón ps con el de playstation 3 o si es con joystick de playstation 2 con adaptador o arcade stick o no sé de su preferencia lo que quieran el tema es que luego de que empiece el juego va a entrar allí a este menú que está acá vea anda súper bien el juego o perdón aquí me equivoqué aquí me equivoqué entonces ustedes aquí como me equivoqué ustedes le dan al botón ps y le van a dar a reiniciar el juego ya aquí vamos de nuevo a ese menú que les dije de un principio que aparece en el juego de nuevo y le van a dar a 60 hertz ya 60 hercios 60 fps el juego va a iniciar ya ven que inició ustedes presionan start van a configuraciones a setting ven acá tienen una cantidad grande y como se llama aquí tienen un montón de opciones que después ayudar para el setting acaba por ejemplo de botón de configuración configuración de del juego sea de la de las batallas pueden ponerle dificultad tiene para flash vibración obviamente vibración quiten se la volvieron realmente no les va a beneficiar en nada ni que fuera un resident evil el juego entonces después van a ir tanteando acá los setting ya gráfico tipo a tipo b no no es mucha la diferencia modo normal la posición también de la pantalla o de ven se puede mover la pantalla también ajustarla dificultad si ustedes saben jugar bien level 8 los botones la configuración de botones también hay unos macros los macros empiezan desde el botón provocación después viene s psk vendría siendo puño fuerte patada fuerte lp más lk puño débil patada débil lk más s p patada débil puño fuerte de cneramente el dash que tiene el juego ya patada débil patada débil con puño fuerte entonces ustedes la configuran para que lo tengan más fácil ya ustedes saben que con los débiles se hace un trobo con los con los personajes o sea un agarre y con el puño fuerte y patada fuerte una un agarre distinto ya entonces esos son los configuras las configuraciones de botón y como se llama hay varios tipos de combinaciones de configuración de botón ya tienen modo práctica también aquí los puedo meter al modo práctica aquí están todos los personajes menos desbloqueado lo que es la diosa tera y red a ramer este personaje de goza goblin del juego no lo van a ver a ganes en esta versión en comparación a la versión nueva que salió para consola y steam y geo y todas las versiones que se portó el juego pero esta es la versión que a todos les gusta no sé por qué de consola no entiendo cuál es la diferencia si lo único que tiene de distinto son los gráficos todas estas opciones los gráficos obviamente están un poquito más suavizados los efectos de explosiones de los proyectiles de todos los personajes los poderes tiene hartas cosas menú también ya que tipo de menú les puedo mostrar a ver bueno ustedes presionan el botón select de su control y aquí ya pueden ver todos los movimientos especiales todas las cosas que hace el personaje los normal las variaciones de normal que tiene ya los dos poderes el super exil que el poder que ustedes pueden ejecutar cuando sale la barra roja arriba cuando están en barra roja de energía pero aquí de nuevo me metí haga selección de personajes no se pueden elegir ustedes con él con el r1 con el r1 mantienen ahí en el personaje que quieren elegir los personajes que están bloqueados y pueden desbloquearlo obviamente están todos menos la diosa athena y red a ramer ese personaje el juego goz and go goz and goblin de capcom un juego pero viejísimo bien bueno donde está el protagonista es artur pudieron haber puesto a ese personaje también en este juego pero no sé qué les pasó el juego es como es y no ya no se puede hacer nada así quedó ven tienen un montón de opciones le pueden poner el exil infinito la barra de barra de poder infinita escenario yo me fui al escenario ahora de red a ramer ese escenario viene así bizarro bien bien tétrico se ven unas caras ahí abajo unas caras como que estuvieran enterrada en la tierra y este será el típico del ghost and goblin de red a ramer del jefe del juego ven bien tétrico un como se llama sale a cabo una es como un cementerio así en medio de un apocalipsis así ven acá se pueden cambiar los escenarios que más tiene galería también una galería que yo yo en estos momentos no tengo desbloqueado hay que jugar el juego y desbloqueando de su modo sobrevivencia con una sola vida tenéis que sobrevivir a varias peleas contra varios personajes que van a extraer el juego eeeh bueno esto ya se lo había mostrado eeeh de nuevo modo práctica que se me olvidó mostrarles ven ahí ya yo trato de desbloquear a a la diosa tegra y a red a ramer y no me aparecen pues me sale el resto del roster de personajes ocultos que son 10 personajes más menos esos dos ya que son los más rotos del juego de verdad que son ridículamente rotos una persona que no sabe jugar el juego fácilmente juega con cualquiera de esos dos y gana ve el juego está funcionando perfectamente se pueden hacer unos combitos también esta versión es pero exquisita para poder jugarla en tu casa solo o con tus amigos o si quieres armar un torneo y quieres poner tu arcade stick o cualquier tipo de control eeeh es pero espectacular para hacer un torneo con esta versión la playstation tiene facilidades también de conectarlo cualquier capturadora de audio y video puedes ahí también hacer tu streaming para eso es esta versión y ahora la pueden tenerla en playstation 3 bueno muchachos yo me voy les voy a dejar la les voy a dejar el link del pkg para que lo descarguen el compa ahí también está el video de lo pueden buscar en su en su canal de youtube lo descargan lo instalan si no saben cómo instalarlo cargarlo a la usb hay un montón de videos como les dije ahí nano speed gamer y esa gente que hace videos de la playstation 3 de como aquí hay otra opción que se pueden se pueden salvarlo las cargas tienen que poner obviamente que esté automático que se salven que puedan salvar las configuraciones del juego para no estar entrando otra vez configurando todo ya y eso yo no tengo nada más que mostrar yo ahora me metí en modo arcade no entiendo por qué el modo arcade trae tiempo infinito de elegir tu personaje no entiendo por qué no sé si hay una opción ahí dentro del juego si se puede no tengo la menor idea si se puede poner en modo normal el tiempo de elegir personaje son cosas que a lo mejor se pueden cambiar no sé pero esta versión está bastante buena ya y eso muchachos el juego salió hace dos semanas pero ahora lo puedes tener en tu playstation 3 obviamente en modo online no tiene a diferencia de otras de otras versiones que salieron en consolas en esta versión de playstation 2 que les estaba mostrando y no sé qué más mostrarles jueguenlo pruebelo si tiene algún problema aleguenle al compa yo solamente lo estoy compartiendo mi captura de gameplay que lo estoy haciendo es porque quería mostrarles que es válido que está funcionando bien todas las opciones que tiene y una versión de playstation 2 bastante buena ya chicos yo lo voy a dejar así que me dejan un comentario un like lo que sea ya lo estamos viendo muchachos y y y y y